Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestra serie de grabando o modelando, quiero decir, una moto Yamaha FZ. No sé por qué dije grabando, ni siquiera tengo idea. Así que bueno, antes de continuar con las tonterías, ahí tenemos nuestro monitor de teclado y ratón. Ahora, hay que decir algo con respecto a la imagen de fondo y es que llega un momento en que se vuelve un tanto difícil de seguir, sobre todo por la parte esta de, que es extremadamente oscura. Podríamos de repente disminuirle la transparencia y dejarlo así, si se vio que hice, ¿no? La transparencia, bueno, la opacidad más bien estaba en 50%, la aumente hasta el 100% para que se vea mejor. También, también, por si acaso, aquí tengo exactamente el mismo, la misma imagen de fondo, pues por si acaso. Por si digo yo, ¿qué es esto? ¿Cómo va esto? Etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí tengo ya una idea, más o menos. Se dará cuenta usted, por ejemplo, esta parte de acá, esta parte tubular o cilíndrica, pues no se mira del todo bien acá. Así que, bueno, nada más para que tengamos una idea un poco más general. Continuemos, no hablemos más, por favor. Y vamos a añadir, de hecho, vamos a continuar con esa parte cilíndrica. Así que, obviamente, vamos a añadir un cilindro, vamos a rotarle en el eje Y, 90 grados, R, Y, 90. Y, por supuesto, lo vamos a bajar acá. Vamos a ir a nuestra portentosa, esplendorosa y nunca bien ponderada vista del hambre. Y lo vamos a centrar así, como que a ojo de buen cubero, por supuesto. Vamos a ir a la vista frontal, porque, por supuesto, vamos a hacer la misma jugada de siempre. Vea qué grave error el que cometí, y es no haberme asegurado de que mi cursor estaba en el centro. Así que, coordinamos eso inmediatamente con Shift C. Ahora sí, Shift A. Y ahí. Ahora decíamos nosotros R, Y, 90. Y vamos, por supuesto, a modo de edición con Tab. Y, pues, añadimos nuestro, ya acostumbrado Edge Loop. Vamos a seleccionar los vértices que vamos a borrar. Vamos a decirle X vértices. Vamos a salirnos momentáneamente de la vista de alambre, solo para que nos demos cuenta. Y vamos a nuestro respectivo mirror. ¿Qué pasó? está en el eje X. Así que debería de haberse aplicado casi que de forma automática, no entiendo. Bueno, vamos a poner el clipping, pero en todo caso tiene absolutamente nada que ver. Y vuelvo a salirme Shift C. Pues no, no tengo idea de qué sucedió. Vamos a seleccionarlo todo. Mirro. Como usted perfectamente se da cuenta. ¡Ah! 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 Estaba, estaba el eje equivocado. Ok. Bueno, en fin, en fin, en fin, en fin. Ahora sí, el clipping, porque, pues, me interesa que se mantenga unido. Aquí vamos a la vista lateral con toqueo con 3. Zeta. No sé si he sido cuenta, pero es que el día de hoy mi cerebro no quiere trabajar muy bien. Tal vez es que usualmente hago estas grabaciones por la mañana y hoy, pues, lo estoy haciendo como se dará cuenta, pues, por la tarde. Así que la mañana, pues, salimos a hacer un poco de ejercicio en bicicleta, etcétera, etcétera. En fin, vamos ahora a, vamos a hacer, iba a hacer un Inset, pero en realidad no creo que se pueda. Lo que vamos a hacer en realidad es mejor borrar acá, borrar esta cara. Faces, ahora regresamos. Selecciono todo. Que no, que todo no. Tal vez solamente las caras exteriores, en realidad. Y ahora, vamos a hacer ese. No, de hecho, ah, 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 todavía no. Sí, quizá vamos a seleccionarlo todo. Y luego vamos a ir deseleccionando algunas caras. Pero, ¿qué le digo? Me hace mal grabar por la tarde. ¿Se da cuenta? Ay, hombre. Vamos a ver, déjeme ver. Ah, no. Sabe que iba bien, iba bien. Bueno, lo primero, por supuesto, vamos a seleccionarlo todo. Hoy sí, y vamos a escalarlo. Vamos, que no era de ese tamaño. No era de ese tamaño. Ahora sí. Y como le decía, iba bien, hombre. Yo no sé qué me pasó ese. Ahora sí. Un poquito más. Más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, hay algunas protuberancias, digamos. Exactamente seis protuberancias. Así que, pues nada, empecemos. Ah. Yo no sé por qué vuelvo a seleccionarlo todo. ¿Qué me pasa? A ver. Ahí. Sí es cierto, sí sí es. Ok. Entonces, decíamos, hay ciertas protuberancias. Entonces, vamos a deshacernos, digamos, de... Vamos a ver. Digamos que cada protuberancia sea de tres. Y dejamos libre dos. Sí. Tres. Y quito dos. Tres. Y quito dos. Tres. Y quito dos. Ah. Ok. En realidad, si usted se da cuenta, probablemente lo que tendría yo que haber hecho, más allá de empezar a hacerlo todo si tocó tan a la carrera, es rotar en el eje X. ¿Sí? Sí. Para que, en lugar de que sean tres, pues que sean dos. Y que... Eh... Pueda yo irme deshaciendo de las que no utilizo. Si usted se da cuenta, acá hay una, dos, y la tres está más o menos por acá. Así que, eh... Podríamos decir que estamos acá. Sí. 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 Esta de acá. Y, pues, empezamos a quitar luego. Espero que sale más fácil acá. Hasta llegar a... Aquí. Luego quito hasta llegar aquí. Sigo quitando hasta llegar ahí. Y quito hasta llegar acá. Más o menos. Mmm... Que no me ha quedado parejo. En eso estamos de acuerdo. Yo sé que usted lo está pensando y tiene toda la razón del mundo. Así que, veamos. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro. Ah. Pues, entonces, nada. Lo hacemos de cuatro. Parejo. Sin problemas. Ya. Eh... Y, por supuesto, vamos a deseleccionar todo lo demás. ¿Por qué no lo vamos a ocupar? Lo que vamos a hacer. Como se habrá usted imaginado. Y es más. De hecho. Lo que vamos a... Lo que vamos a... A extrusionar. No es esa cara. ¿Si? Es en realidad el borde. Este borde acá. Así que... Empezamos a deshacernos de los bordes que no vamos a utilizar. ¿Se da cuenta? Es que, en serio. Eh... Voy a procurar no volver a grabar domingo por la tarde. Ve que no sabe ni en qué día hoy. Dios, es que vergüenza. Eh... Ahora. Vamos a... A... Hacer... E... S. Ahora, hay un pequeño detalle. Si usted se da cuenta. Bueno. Afortunadamente, pues, eso solo es un pedacito. Porque si yo termino de llegar acá. Si usted se da cuenta como es una S general. Eh... Pues, me lo... Me lo... Me lo... Escala en todos los ejes. Y, pues, que no era esa la intención. Hay una forma, claro. Con shift. Eh... Y el eje en el que no quiero... Eh... Crecer. Pero, afortunadamente, pues, no es que nos fuera a... A hacer mal. De acuerdo. Y, finalmente, vamos a... Sacar a estos muchachos. Solo que voy a activar la edición proporcional con la letra O. Voy a minimizar su alcance, claro. Para que no afecte del todo. Ahí estamos. Bien. 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 Ahora. Voy a hacer control. Más. Para afectar. No. No, 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 no. Deselecciono. Y voy a seleccionar. No sé por qué últimamente no me está queriendo seleccionar con Alt Shift. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Y de nuevo la selección de borde. Voy a quitar la selección, la edición proporcional. Control menos. No. No me lo permitió. En todo caso, no importa. No es... Eh... No es que no se pueda hacer de otra forma. Y es... Aquí. Y ahí. Aquí. Porque, si usted se da cuenta, esta parte de arriba está un poco empujada, digamos, hacia atrás. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Nos salimos de la vista del hambre, solo para que lo vean. Claro. Con gusto. No hay ningún problema. ¿Ve? Ok. Ok. Hay que cerrar el resto de las caras. Claro. Por supuesto. Pero... Pero... Antes de eso, vamos a seleccionar esta parte. Aquí en esta parte nos hemos estado demasiado tiempo. Y confieso que no es más que por mi retraso mental. Así que... Las disculpas del caso. Vamos a extrusionar hacia adentro. ¿Sí? Mmm... Pero... Pero, 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 pero... Es más. Si se dio cuenta, no estaba haciéndolo de la forma que yo hubiese querido. Pero, no importa. No importa. Si no se puede de una forma, se puede de otra. Así que, simplemente empezamos a hacer... ES. Ah, pero, pero... No nos olvidemos de seleccionar... Estas caras. Que extrusionamos originalmente. Estos bordes, quiero decir. Ahora sí. ES. ES. Am... Am, um, um... Am, um... Am... Solo, déjeme comprobar algo. Porque creo que... Lo dicho, es que voy en serio. Estoy, pero, mal. Pero no, estamos bien. Estamos bien. ES. alt m at center exactamente ahí y y finalmente estas caras que resultaron de la extrusión y escalado que creería que son esas pero pues que no me crean a mi solo déjeme corroborar no esta no es esa ok es esta y no esta y finalmente es esta la que está más oscurita vamos a sacar estas un poquito ahhh que no que no entonces no era déjeme ver donde estas ah ahi estas ok voy hacia atrás en definitiva no tendría que haber sabe que también un error grave fue haber parado tan cercano ahí porque así y pues como que más seguridad de cuáles son las caras que tengo que sacar no hay otras así que ah tontuelo de mí pero ahora sí ahora sí pero esta ah esta como como clipping no pero de hecho esto es para el para el para el mirror cierto pero bueno no hay ningún problema pero por dios porque no me lo permite no lo sé tal vez porque ya tengo las otras caras seleccionadas pero pues bueno pues bueno vamos a tener que ir seleccionando una por una y sabe que además me deshago de esto mejor y hago esto ya luego me encargo de deseleccionarlo por dios ha sido en serio de de las cosas en las que más me he complicado la vida ever ok ahora sí por todos los dioses del olimpo por supuesto si vamos a la imagen de hecho a esta pues que sí no está tan mal el tamaño cierto voy a decir que había que reducirlo pero quizás muy muy poco en el eje X eh que color tiene pues nombre el negro por supuesto así que se lo asignamos claro está que es este de acá ok si se dio cuenta grave error el mío no hubiera empezado a darle nombre a todo pero pues bueno que vergüenza que vergüenza nos dedicamos ahora a esta parte de acá a esta placa de acá eh déjeme asegurarme creería que sí ahí estamos shift A line descendemos R Y 90 y pues que al igual que el otro déjeme ver vamos a ver la vista frontal eh vamos a añadir nuestro ¿por qué le dio un material? no lo sé no se lo voy a quitar mi error ahí de nuevo de nuevo está donde no debe pero que diablo ah que tonto ay por dios por dios por dios por dios R Z90 es que en serio hoy estoy pero la mar de idiota modo edición y ahora estos dos que sigan esos dos X ahora sí mi error paso pero por dios ya veo que pasó ahí ok no quiero clipping por supuesto así que ahora sí vamos a hacer R Z90 vamos a la vista lateral vista del hambre y empezamos a deformar nuestro mesh vamos a hacer este hacia arriba no hay mucho que decir al respecto en realidad no estoy hablando de mi estupidez por supuesto que tampoco hay mucho que decir al respecto hay que aclarar sino que pues yo le decía la vez pasada esto ya se vuelve un poco repetitivo ya no hay mucho más que hacer al respecto sobre todo porque esto va para acá tiene un pequeño saliente ahí porque son pasos digamos que ya los tenemos nosotros bastante conocidos cierto pero pues nada es parte del trabajo del diario vivir del diario modelar de alguien que se dedique a esto pues que habrá cosas que son repetitivas y que obvio que no por ello dejan de ser divertidas porque créanme esto es muy muy divertido aprovecho aprovecho para decir un par de cosas y es que a través del canal de youtube me llegan de repente muchas preguntas no solamente peticiones sino que preguntas de índole sobre todo de blender por supuesto el detalle es el siguiente no siempre puedo ayudar con todo de la forma que uno quisiera porque de repente me dicen en estos momentos estoy modelando algo por favor mándame tu cuenta de skype o agrégame whatsapp y cosas por el estilo no siempre puedo darme el lujo de hacer semejantes cosas digo lujo porque en realidad vamos que esto es de cierta forma entre otras cosas yo me gano la vida haciendo esto y pues que de repente me tocan reuniones si si reuniones esas aburridas y toda la que usted quiera pero pues que definen de gran manera que es lo que lo que voy a hacer entonces pues eso de repente no tengo la libertad de tiempo suficiente como para para poder ayudarle en todo en serio me encantaría hacerlo pero no siempre puedo de acuerdo eso es número uno número dos también no siempre se puede responder a una duda digamos durante o a través de un de un comentario por ejemplo en youtube por ahí tengo alguien que quiere hacer un juego al estilo geometry dash que por cierto me resulta un juego aburrido pero pero eso es punto aparte la cuestión es que me hace preguntas que no puedo responder si no si no doy ejemplos al respecto y pues no puedo dar ejemplos porque no va de eso el video que esté o la serie que esté yo llevando a cabo en esos momentos así que pues nada un poquito de comprensión es lo único que yo le suplico en cuanto a que no siempre voy a tener el tiempo la voluntad créame que si la tengo pero no siempre voy a tener el tiempo de acuerdo y pues nada mis más sinceras disculpas al respecto pero es que no siempre se me hace posible satisfacer digamos la curiosidad o el deseo de aprender de todos no en el momento en que en que usted lo desea de acuerdo dicho esto pues nada yo creo que aquí va la cuestión esta solo déjeme ver si me imaginé si solo en en esta parte tan sencilla en este cilindro me he llevado yo pero horas y horas no tengo excusa excepto de verdad que me estupidicé si no hay otra otra forma de decirlo no hay otra forma de interpretarlo me estupidicé así que mis disculpas en serio hoy hoy en particular pues mi estupidez está un poco más más a flor de piel que de costumbre así que pues nada solo le suplico comprensión ah que vergüenza por dios por dios por dios que vergüenza salgo de la vista del hambre vea nomás ahora si se da cuenta en todo caso pues la cosa no va tan mal no es que esté todo perdido para mí tal vez sí pero para la motocicleta todavía tiene esperanza de salvación así que pues nada nos vamos a ir quedando por acá que tengo clarísimo que tengo que hacer estos agujeros del lado derecho de esta cuestión y esta muesca de tipo circular acá sí lo tengo bien presente pero eso pues obviamente lo vamos a hacer hasta la próxima semana porque yo de verdad está claro que mi cerebro no funciona muy bien a esta hora de domingo y en lugar de seguirle haciendo perder su valiosísimo tiempo pues nada yo me paso a retirar solo le voy a asignar el material a esta cuestión ahí estamos muchachas por lo menos a veces le puse el nombre y le voy a dar el smooth respectivo aquí no importa que lo dejemos todavía como smooth en realidad mejor dejarlo de esa forma y pues nada nos vemos espero yo la próxima semana y como le decía por favor pues le voy a suplicar así por muy 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 encarecidamente su comprensión con respecto a lo que le mencionaba voy a darle una smuda a esta parte de acá también vamos a dar un pequeño un quick render para ver cómo se ve porque lo veo medio rarosillo de ahí así que nada le decía espero nos podamos ver la próxima semana como siempre muchísimas gracias por las suscripciones tanto al blog diseño libre hoy que lo medito está demasiado tiene demasiados samples tiene mil ni más ni menos de momento puede ser un quick render le decía gracias por suscribirse al blog diseño libre esto es a guatemala2 ese dos es en números punto blogspot.com también gracias por las suscripciones al canal de youtube a guatemalachávez por cierto recuerde que si en el blog usted va a encontrar los archivos punto blend correspondientes a esta al tutorial de este día aunque este es poco lo confieso bastante poco pero ya son cuestiones de la edad supongo así que pues nada muchísimas gracias de nuevo espero nos podamos ver la próxima semana recuerde si le gusta el video denle like suscríbase al canal y pues nada hasta la próxima semana como siempre larga vida al software libre bailar la 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 con la la Gracias por ver el video.